La línea. Tres, dos, uno, ¡távamos reto ahora! ¡Tiempo! Está eliminada. Tres, dos, uno, ¡távamos reto ahora! Creo que Horatita. Ok, tenemos una solución. Horatita ya está eliminada. Gracias. Tres, dos, uno, ¡távamos reto ahora! ¡Ay, Arely! ¡Ay, Arely! ¿Quién fue? Nadie. Tres, dos, uno, ¡ahora! No, sí, sí, está eliminada. ¡Ninja, ninja y Horatita! Tres, dos, uno, ¡távamos reto ahora! ¡Ay, Arely! ¿Quién fue? Arely está eliminada. Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Diezas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Horata! ¡Horata está eliminada! ¡Horata! 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 ¡Horata está eliminada! ¡Horata, rara, rara! ¡Horata está eliminada! Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Bien! Ahí están las meceritas y una duendecilla. Vamos a saber quién es el ganador. Lo están haciendo perfecto. ¿Quién fue? Nadie. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fueron todas... Todas las... ¡Liz sigue jugando! ¡Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Horata! 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 ¡Ah! Perdió la duendecilla. Vamos con... Duendecilla, tu abuela. Le pegó la espalda. ¡Tres! ¿Qué? ¡Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡La abuela! ¡Esto es bien! ¡Y está listo también saltando! ¿Quién será la que aguante? ¡Más tiempo saltando la cuerda! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Final de finales! ¡Vamos a vernos! ¡Tres, dos, uno! ¡Horata! ¡Horata! ¡Van saltando! ¡Ni siquiera se dieron! ¡Ah! ¡Se queda Jasmín! ¡Ya viene el Chocolado en contra de Jasmín! ¡Dense la mano! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto! ¡Hombres contra mujeres! ¡Aquí está la reina de la cuerda! ¡Vamos a ver quién es el ganador! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamarreto ahora! ¡Qué fácil fue para Jasmín! ¡Estaba cansada! ¡Tenemos un ganador! ¡No lo que sí! ¡Y si le cambia! ¡No lo quieren!